hola qué tal majas y majos soy jbo acrobat el bienvenidos al primer de los vídeos de debriefing es una especie de conclusiones de hecho es jerga militar o de la aviación y es pues eso es un briefing posterior a la operativa digamos y en el que se sacan conclusiones y presiones se califican de alguna manera y el debriefing de los metal gear de los días que vaya jugando va a ser contaros qué ha sido ha sido la hostia vale en este primer día luego jugaré un poquito más personalmente esté en la mother base o repitiendo las visiones porque es que es un concepto tan diferente de juego pero tan diferente que es como tienes que pensar de otra manera para jugarlo es es la leche vale pues hemos empezado el vamos a ir a saco con con spoilers si vamos con spoilers lo siento pero vamos a hacer los debriefings con spoilers empezamos despertándonos del coma guapísimo tenemos un editor de pantalla y bueno el editor es bastante extenso a lo mejor no tanto como un juego que siempre es un juego de rol o por fin para ser un no sé un metal gear que nunca ha tenido editor es bastante extenso ya lo hubiera querido yo para metal gear online pero bueno la excusa es que te tienen que cambiar la cara para que no te encuentren y pero luego sigues con jugando con esa cara guapísimo para los que visteis los trailers desde que salieron cuando se confirmó que de phantom pain era parte del producto metal gear solid 5 y era en su totalidad metal gear solid 5 de phantom pain para ese primer trailer digamos conjunto kojima hizo la broma de ir con la cara vendadas y que todo esto y tal y en ese trailer una de las escenas salía una mujer con un informe negro militar en llamas y la verdad es que nos preguntamos quién era quién era quién era esto es un spoiler muy gordo si no lo queréis escuchar pasar 15 segundos vale lo digo ahora esa mujer en llamas era una mujer igual a quiet no sé si hay más de una quiet o esa es la única quiet pero pero bueno es una badass que mata al doctor este en final doctor que sale y de hecho mata a una enfermera antes el doctor ni se cosca y vamos y le pega en fuego ismael le pega fuego así que bueno por eso digo hay más de una quiet bueno 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 muy guapo y las expresiones faciales para para en fin cuando están las cinemáticas son la hostia es el caballo cuando hacemos como huele a boca es que es brutal los 60 hercios buenísimos y cuando el caballo acceso como digo 60 hercios y lo bien que está hecho parece real pero pero no sé si será mi consola en concreto porque le quedan unos 30 gigas libres aproximadamente y la tengo muy petada o si en más consolas play 6 o 4 pasa yo lo pregunto y me lo dejáis en los comentarios se os cuelga muchísimo os ralentiza bueno muchísimo pero se ralentiza se llega a apreciar que se ralentiza en casi todos los casi todas las cinemáticas que hay primeros planos en los que tiene que mover toda la carita y todo eso esa es la pregunta si se os ralentiza volvemos a al inicio despertamos del coma que es guapísimo tienes que poner tu nombre tu edad y todo que en tweets tenéis toda la partida no ha estado no ha estado mal bueno pues eso ismael te ayuda te dice es como si estuviera hablando conmigo mismo realmente skiffers hace la voz de los dos personajes sales de allí es un poco está a ver súper es la hostia en lo del hospital pero está un poquito la jugabilidad cogida con pinzas no puedes al principio ya sabéis que se mueve mal no puedes rectar a donde te da la gana es a donde te manda digamos el juego y si no le das en esa dirección no se mueve por ese punto pues un poco el aspecto es negativo y hasta casi el final de esta introducción no controlas realmente al personaje que está de puta madre o sea el tío en llamas spoiler otra vez si no queréis escuchar pasar 15 20 segundos ese tío es bollín ese tío es bollín el crío de toda la vida que le evitaba ese tío o es el niño es mantis es mantis y se ha acabado que mantis no se aclara no sabe si me quiere salvar o me quiere matar porque cuando vienen a por mí los mata a ellos pero claro cuando nos quedamos lo dice venga que te mato es como vegeta dice no 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 hay que partirle la cara a goku pero se la parto yo brutal muy bueno cuando bueno lo de bollín y por cierto puedes ya como se dice puedes marcar a los soldados ya en esa parte del juego no me lo imaginaba y al final de la misión poner soldados marcado no sé qué digo hostia puta los tenía que haber marcado pero claro como es una vez es una cosa tan como abstracta en la introducción bueno salimos de ahí escapamos con misma él llega no se puede porque se ha visto en vídeos llega ocelot te persigue bollín en un unicornio pegaso de fuego igual que él es de fuego es una pasada ahí por el bosque el tío despegando fuego a todo todo ahí con la escopeta bing bing bam buenísimo madre mía cuando acaba el caballo joder bueno la ballena de fuego la ballena de fuego que ha salido solo un momento pero es que es brutal mantis nano tiene unos poderes joder que grande y eso es solo el prólogo digamos luego la misión 1 que lo que me ha costado la misión 1 nada más empezar como digo es un concepto de juego hay que jugar de manera diferente puedes abarcar juegos anteriores yendo a hacerlo todo y después lo principal digamos para avanzar pero aquí no aquí es todo tan enorme que si quieres abarcarlo todo antes de ir a lo principal se te acaba la munición te pasan los días no sé tú cuando llegas al principio del juego te dice caz perdón ocelot te dice yo creo que a caz le quedan unos tres días pues me han pasado los días y si me ha llamado ocelot y me ha dicho oye tío que ya han pasado los días a caz ten cuidado que tal yo hostia puta hay que tenerlo en cuenta claro cuando cuando el tiempo pasa dinámicamente tienes que tenerlo en cuenta ya no puedo porque yo soy así de hacerlo todo antes que lo principal entonces claro si me pongo a hacerlo todo y eso al principio del juego la misión 1 es que se me pasan los días me quedo sin municiones por cierto me he cruzado con oso y claro todavía no tengo fultons así que lo único que podía hacer era matarlo no le voy a pegar a puñetazos entonces sacaba el arma y le he matado estaba lejos de todo el mundo pero no se me ocurrió que tenía el silenciador antes por por si acaso y al final he estado sin silenciador teniendo que infiltrarme a por a por caz madre del señor lo que me ha costado porque claro con la tontería he gastado brafanas he gastado el silenciador de la de la pistola de la tranquilizante obviamente el silenciador de la del fusil que lo he gastado con el oso ha sido jodidísimo jodidísimo eso estaba vamos y los soldados no paraban de moverse era era complicado encontrar un huequecito me han estado viendo en directo y me van comentando por aquí ten cuidado que no sé qué tal cual me iban diciendo por ejemplo cuando cuando rescatas a caz y cosas así te marca obligatoriamente el punto al que tiene que ir el cócter y tal y no lo tenía muy claro todavía no no sé cómo va el el idroid de de phantom pain me acuerdo cuando empecé a jugar a ground zeroes que no sabía llamar el helicóptero y lanzaba la granada para que llegase el helicóptero porque no sabía llamarlo entonces bueno esas cosas es lo que me está pasando ahora con de phantom 20 tengo que aprender a usar el idroid y aprender a reconocer los iconos diferentes y bla 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 y no no os creáis que todos los días voy a hacer un debriefing tan largo pretendo que sean dos cinco minutos pero claro que es el primer día vale pues eso después de que iba sin nada ni munición tranquilizante ni silenciador de ninguna de las dos armas y tal he tenido que desde la otra punta del mapa porque como digo me he puesto a dar vueltas pues crúzalo todo otra vez hasta donde tenemos información de que está cas cruzarlo todo y llega y y bueno pues de la mejor de las maneras posibles rescatarlo ha costado muchísimo madre mía cuando lo he conseguido encontrar y sacar digo madre mía vamos vamos de aquí no volvamos pero es que cuando cuando lo sacas de donde lo tienen retenido que por cierto hay un casete por ahí es difícil que lo paséis porque es que está sonando cuando te acercas a casa cuando ya lo sacas es peor porque sería parda llegas a morfo y te dice morfo o como se llame ahora el helicóptero y te dice tío aquí hay un gas no podemos no podemos aterrizar bueno y el gas es de la unidad de school de los schools que era neo no es un titulado no vale pues llega la unidad de school y nano es que es que a mi espalda tenía el fin de misión y adelante los cuatro schools o sea sólo dos salidas y dos schools por cada salida o sea hay manera de hacerlo sin alerta no sé en ese momento de tensión que es que ya venía con una tensión bestia de rescatar a caz que me pongan a los cuatro schools delante digo che pues les pego un tiro a la cabeza con con el arma que estoy demasiado lejos como para que me oigan o lo que sea y le pego un tiro y pipi alerta que hijos de puta sube acá en el en el caballo en el dios y es que no había salida por atrás tenías que cruzarte con ellos al palante hubo y te perseguían los cabrones corriendo como el caballo y te adelantaban al caballo y todo ahí cabrones tengo que ir para allá que ahora sí que reconozco dónde está el cóltero tengo que ir para allá joder al final de pues un ratito de persecución ya los cabrones se piran pero hijos de paladre muy muy jodido y bueno y después de eso ya cinemática de caz en el helicóptero soltándole la chapa big boss está tiene las pelotas hinchadas y quiere reventarle el culo a cypher y llegamos a la mother base ocelot dice venga va pues un pequeño tutorial me gustó muchísimo más el tutorial de peace walker pero sí me gustó muchísimo más y no y punto y ahí me he quedado y he cortado la retransmisión porque he hecho cuatro horas seguidas cuatro horas seguidas joder me he desquitado de que ayer no jugaba y lo que voy a hacer ahora es bueno tengo que cenar bajar a las perras a la calle y seguramente me ponga otra vez pero estaré en la mother base o repetiré la misión 1 porque el prólogo me imagino que no lo puede repetir y y eso como digo todos los vídeos todos los días cuando acaben las partidas haré este debriefing que es la conclusión impresiones es que como lo he vivido lo contaré simplemente y sin editar ni nada o sea no va a tener la nueva intro que me curra para el canal el nuevo opinión porque esto es grabar y subir y la nueva intro la pondría directamente en pues no sé a ver si hago algún algún mezcla y yo de lo que he grabado hoy porque la verdad es que el capítulo del del hospital es la hostia el editor mola un huevo el editor es la hostia como digo todos los de fifi no van a ser tan largos pero el primer día pues a lo mejor en fin conforme vayan pasando los días contaré pues menos cositas o más resumidas y no serán un tostón tan largo de escuchar bueno ya sabéis la comentar favoritos suscripción gratuita a este canal de youtube y además de youtube estamos estoy en twitter facebook tweets que es donde estoy jugando en directo y la verdad es que el juego es tan 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 extenso que no sé cómo lo voy subiendo poco a poco a youtube he pensado también además del directo en tweets con esta misma cámara enfocar a la tele y retransmitir en directo también en youtube para que quede el vídeo en youtube pero es porque no se me ocurre de otra manera porque es que el disco duro de la consola lo voy a petar como como quiera guardar las partidas y subirlas lo peto pero me lo cargo o sea en cero y joder y me estaba despidiendo ya de la comentar favoritos twitter facebook tweets as punto fm y bueno nos vemos en un próximo vídeo majas y majos y con dios